Muchas gracias, Tante Grache, a estos cuatro italianos que han hecho una magnífica mesa redonda, no sin polémica. Manfredi Lefebredo Vidio, Antonio D'Amato, Antonio Pellicer, Andrea Illy en remoto y Carlo Bonomi. Un placer escuchar, desde luego. Bueno, a continuación quiero dar la bienvenida a don Ignacio Julià, CEO de Santander, que patrocina este congreso y nos va a dedicar unas palabras. Adelante, por favor. Pues muy buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a este congreso nacional de la empresa familiar. Y siempre es un placer para nosotros estar aquí, en Santander, una ciudad con tanto significado para el banco, que es nuestra sede social y donde empieza nuestra historia hace ya 167 años. Es un honor participar en este congreso para reiterar el compromiso inequívoco del banco con los empresarios y, desde el 1 de octubre, pues el mío propio. La verdad es que no me imagino ni un lugar ni una circunstancia mejor para presentarme entre vosotros tras mi reciente nombramiento de CEO de Santander, España. Y quería empezar felicitando al Instituto de la Empresa Familiar por la excelente labor que realiza para dar visibilidad y defender los intereses de las empresas familiares. Y os agradezco, en nombre del banco, todo lo que hacéis por el progreso económico y social. La verdad es que los números son contundentes y se ha hablado ayer, se ha hablado hoy, pero las empresas familiares sois cerca del 90% del tejido empresarial español, generáis el 70% del empleo y una facturación del 60% del PIB. Pero vuestra importancia va mucho más allá de los números, porque sois verdaderamente una inspiración para muchas otras empresas pequeñas, medianas y un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Por muchas razones, pero yo quería resaltar por la vocación de permanencia y vuestra visión a largo plazo cuando tomáis las decisiones, por la constante innovación y de verdad que reinvertís los beneficios para crear un legado para el futuro, por el mayor compromiso con los territorios nacionales donde desarrolláis vuestra actividad, pero también por la estabilidad y la seguridad que aportáis a vuestros profesionales, por la exportación, por muchas razones. Y no es de extrañar que las 500 mayores empresas familiares del mundo crezcan más rápido que la media de la economía mundial o casi el doble que las economías avanzadas. El rigor, la cultura, el esfuerzo, la capacidad de asumir riesgos, de innovar, de emprender, de adaptaros a todos los cambios económicos, sociales, son valores compartidos que resumen verdaderamente vuestro compromiso con el progreso. Un compromiso fundamental compartido también por todos nosotros y sin duda necesario para afrontar los enormes retos que todos tenemos por delante. Retos como la adopción de la tecnología, hablamos todos de inteligencia artificial, de big data, la demografía, la incertidumbre geopolítica o el cambio climático, que es justo, estábamos hablando de ello en la ponencia anterior. Retos que obligan de verdad a cambiar la forma de hacer las cosas y que van a exigir muchísima inversión. Y aquí no estamos hablando solo de recursos económicos, pero también de tiempos, de ideas, de talento. En un panorama marcado por la disrupción tecnológica en lo que todo cambia a velocidad vertiginosa, tenemos que buscar la forma de ir más deprisa, de encontrar las palancas de la transformación empresarial para que nuestras empresas no se queden descolgadas en esta carrera mundial. El volumen de recursos necesarios para que la Unión Europea no pierda competitividad es ingente y hay que encontrar catalizadores para la inversión privada para que nuestras empresas no abandonen esta carrera. La competitividad es un tema de máxima prioridad para la Unión Europea y el informe Draghi ha puesto en relevancia o en alerta de que estamos quedándonos atrás frente a las economías de Estados Unidos o de China y ya hay muchísimo más foco. Pero verdaderamente ahí lo importante es simplificar las normas, eliminar la burocracia y los procedimientos y pensar en una regulación que favorezca la innovación. El objetivo último debe ser mejorar el bienestar y la calidad de vida de la mayoría. La base de la solidaridad y el progreso social es el crecimiento. Cuando miramos a la economía española, llevamos cuatro años consecutivos creciendo por encima de la Unión Europea. Pero aquí tenemos que preguntarnos si estamos verdaderamente tomando las medidas necesarias para asegurar que ese crecimiento sea sostenible. Los bancos estamos en una posición única para apoyar y financiar las inversiones necesarias para transformar la economía. Pero necesitamos también un marco regulatorio que piense más en crecer y en un terreno de juego equilibrado y justo. Que no haya lastres para las empresas para que inviertan, innoven y generen empleos de calidad. Si nos vamos a la tecnología, es un facilitador, un acelerador, un instrumento con capacidad de dar respuesta a cuestiones determinantes. Como la reducción de emisiones de gases del efecto invernadero, el futuro de la alimentación, la medicina, la movilidad, el turismo sostenible. Ahí es donde están surgiendo las ideas para definir un futuro mejor y buscar vías de crecimiento. Hay que conseguir capitalizar todas las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías para avanzar además en el conocimiento de nuestros clientes. Si nosotros evolucionamos y nos transformamos, es justamente para mejorar cómo damos respuesta a nuestros clientes y nos adaptamos a su forma de hacer, a sus necesidades, a sus preferencias, a sus expectativas. La tecnología abre muchísimas oportunidades, pero también incertidumbres a futuro. Y tendremos que estar muy vigilantes, sobre todo en términos de desigualdad, y asegurarnos que trabajamos en la frustración que genera en parte de la población que se queda más relegada. Y en este sentido, la educación desempeña un papel clave. No cabe duda que apostar por ella es la mejor forma de contribuir al desarrollo y al progreso social. La mejor manera de proveernos de talento para nuestras empresas es que vamos y los vamos a necesitar para enfrentarnos a los retos que tenemos por delante. Tenemos que apoyar a las empresas para que puedan encontrar la fuerza laboral que necesitan, a las nuevas generaciones de empresarios a conectarse con el mundo de la innovación y el emprendimiento y a fomentar la formación de las profesiones de futuro e ir adaptándola a cambios que se vayan produciendo. Estamos viendo también cambios acelerados en la transición energética. Sin duda, otra tendencia que va a definir los próximos años. Solo quienes sean capaces de ver la oportunidad verán recompensada su inversión a corto y medio plazo. En este contexto, el sector financiero también resulta fundamental, no solo por su actividad general de intermediario financiero, sino por la responsabilidad que tiene de financiar actividades que sean sostenibles. Estamos decididos a acompañaros a este camino y podemos hacerlo gracias a nuestra escala global y nuestra gran capilaridad local, lo que nos permite estar muy cerca de todos vosotros, de los empresarios, de los autónomos, al mismo tiempo de ayudaros a conectar con las perspectivas más globales. La productividad y la competitividad son condiciones necesarias para poder abrirse a nuevos mercados y resistir a los vaivenes de ciclos económicos y tener ciclos de crecimiento sostenidos. En esto tenemos mucha experiencia y nos hemos enfrentado a grandes crisis globales que hemos afrontado con éxito gracias a nuestra diversificación. Sabemos, por tanto, cómo ayudaros a las empresas a dar ese salto internacional. Aquí también me gustaría hablar de la importancia de la colaboración público-privada para eliminar todas las barreras que dificultan el crecimiento de las empresas, como pueden ser las barreras regulatorias y administrativas, el exceso de normativa autonómicas y municipales. Necesitamos un sistema judicial más ágil para ayudarnos a ir más rápido resolviendo los conflictos, una mejora del tratamiento fiscal, especialmente para la reinversión de los beneficios, una mayor inversión pública en I más D más I, y, en general, el apoyo a la internalización y a la captación de inversión extranjera. Los fondos europeos son un buen ejemplo de la colaboración público-privada y, para que tengan el impacto, necesitamos el impulso de todos, tanto del sector público como del sector privado. Aquí me gustaría mencionar a los recientes ganaderos del Premio Nobel que precisamente nos recuerdan que las sociedades que logran desarrollarse son aquellas que crean instituciones, ya sean tácticas o explícitas, que con su conjunto de reglas fomentan la creatividad, la innovación y estimulan la iniciativa privada, que yo creo que esto es lo más importante. Ya voy terminando. Somos un banco para las empresas, para ayudarlas a consolidarse y a seguir explotando nuevas posibilidades, abrirse a nuevos mercados dentro o fuera de las fronteras. Pero de cada estrategia empresarial se encuentran personas que toman decisiones guiadas por el deseo básico de mejorar sus vidas, la de los demás y de comprometerse con el progreso económico y social del que hablaba al principio. Todos los equipos del banco nos preguntamos cada día qué podemos hacer mejor para ayudaros en vuestros objetivos, cómo cambiamos a la velocidad a la que cambia el mundo para adaptarnos a vuestras necesidades que también son cambiantes. Somos muy conscientes de que debemos trabajar día a día por ganarnos y mantenernos la confianza, no solo de nuestros clientes, de todos vosotros, sino también de nuestros empleados, de nuestros accionistas y de las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad. Cada día somos evaluados por todos y cada uno de ellos, además de por el mercado. Creo firmemente que tenemos grandes oportunidades como país y soy muy optimista sobre el futuro, con la convicción de que la mejor manera de predecirlo es construyéndolo. Y en esto nos vais a tener a vuestro lado. Muchas gracias. Gracias.